David Fernández Mirabal, el ex vicepresidente de la República, miembro del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana, al parecer está llamando a la cordura, reclama convocatoria de dicho organismo del Comité Político de forma ordinaria el primer lunes de cada mes. Bueno, esta petición de Fernández Mirabal está contenida en una carta que dirigió al presidente del partido, Leonel Fernández, y también al secretario general, Reynaldo Pared Pérez. En ella, en la misiva, advierte sobre el riesgo de perder la autoridad institucional por no cumplir con los compromisos y los acuerdos. Esa misiva fue remitida a Fernández y a Pared Pérez el pasado 22, pero se hizo pública este lunes debido a los acontecimientos actuales de potencial división entre danilistas y leonelistas. Bueno, ahí ya hay división, lo que hay en todo caso es dudas sobre la unidad monolítica de la organización morada.